Un hombre que ha sido golpeado desde el inicio de la administración. Un hombre que ha ido y viene casi siempre bajo la crítica de los medios y la crítica también de sus propios compañeros y hasta de su propia fracción. Un soldado, o sea, un general que se ha quedado sin soldados. Un general que va solo a la guerra. Ese es el presidente nuestro. Ese es, señor presidente, señoras y señores diputados, el presidente de todos los costarricenses. Porque él tuvo que olvidarse las banderas para poder abrazar a todos los costarricenses. Y no a un millón trescientos. Está abrazando a todos aquellos. Pero mirá, estoy yo en uso de la palabra. Estoy en uso de la palabra y me dejas, ¿de acuerdo? Sigo diciendo, señor presidente, que el señor Araya, si va, siempre se mete igual como lo hacen en los países. Solicito orden en la sala, por favor, don Edgardo. Don Jorge, está en el uso de la palabra. Puede continuar, don Jorge. Exacto, gracias, presidente. Don Edgardo, ahora ya siempre tiene la misma costumbre. Porque él quiere imponer. ¿Por qué no te callas? Callate ya. Tiene que callarse. Este hombre no sabe lo que es la política. Que se está violando la constitución. Pues llévalo a una... Les pido respeto a las señorías, por favor, don Edgardo. Mire, Gerardo Vargas. Debo, señor diputado, ya ahorita le doy el uso de la palabra. Debo pasar a la segunda parte. Gerardo Vargas Varela habló, don Luis. Sí, le voy a dar el uso de la palabra. Y ahí lo interrumpió, por favor, déjeme hablar un minuto. Y esa mala crianza, don Edgardo, ahora ya si bajan, es muy común, es muy común en Venezuela. Permítame, señor diputado, paso a la segunda parte y se mantiene usted en el uso de la palabra. Ahora, pasamos a la segunda parte, señor diputado. Y continúa usted en el uso de la palabra a partir de este momento para que termine su exposición. Tengo una lista aquí de personas que han pedido el uso de la palabra por el orden. Vamos a respetarla. Don Edgardo quedó anotado en el uso de la palabra y con todo gusto esta presidencia le va a ceder la palabra también. Señor presidente, que por el orden no se puede interrumpir. Pero a Edgardo Araya le pasa lo mismo que le pasa a todos los troscos. ¿Te trosqueaste, oye? No, 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 disculpe. No, pues ¿sabes qué quiere decir? Jorge, te puedo dejar ahí la palabra para que me digas qué? Cuando uno se trosquea. Ok, ok. Entonces uno tiene que soportar, yo sé, la vemencia, es un excelente diputado, lo respeto como diputado, o sea, aún más le admiro mucho. Pero no puede por el orden venir a interrumpir a este diputado que de una u otra manera, este micrófono es mío y yo no salí electo con los votos del FAP porque no soy comunista. Yo salí electo con los votos de los partidarios de la unidad, del glorioso Partido Unidad Social Cristiana que va a ser el futuro gobierno de Costa Rica. ¡Qué pena que les duela! Seguidamente me ha pedido la palabra también la diputada Marlene Madrigal.